Pero vamos ahora a escuchar el comentario de nuestro querido compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes Iluminada Muñoz, buenas tardes compañero de la mesa, buenas tardes a Francia, Karina, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Resulta que la democracia es un sistema que nos plantea una palabra mágica, que es la tolerancia. No podemos ser demócratas si no somos tolerantes. Recordemos que Juan Bosch cuando llega al poder, grupos de poder, valga la redundancia, le exigieron su desvinculación o tener una posición fuerte frente al 14 de junio. Y él mantuvo una posición siempre de respeto a todos los partidos, ya sean de izquierda o sean de derecha. Porque eso es lo que tiene que existir en una democracia. En una democracia usted no puede, vamos a decir, menospreciar a una persona porque piensen de una manera o piensen de otra manera. Ese es el orden democrático y tenemos que respetarlo como tal. Esto se expresa también en las redes sociales. En las redes sociales hay personas que tienen posiciones muy ríspidas, muy fuertes con otros. Entonces la vía más fácil es simplemente bloquearlo. Yo pienso que es una actitud de intolerancia. ¿Por qué? Porque hay que permitir que la gente se exprese. Lógicamente, si la gente se expresa con respeto, porque usted puede tener una posición y recibir de otro diferencias en cuanto a su punto de vista. Pero si lo va a hacer con respeto, no hay problema. Eso hay que aceptarlo. Todo esto viene a cuento porque la senadora del Distrito Nacional, Farid Esraful, ha bloqueado a Vinicio Castillo, a Vinicito. Y se ha dado un tema alrededor de esta situación. Lo bloqueó de su cuenta de Twitter. Ustedes saben que Vinicito es un político muy activo, tiene muchos seguidores y a través de su cuenta de Twitter hay que decir que el doctor Castillo Semán fija posición e inclusive genera situaciones que desde su cuenta que se originan. Porque, por ejemplo, estas últimas situaciones que se han dado con la ley de trata, es Vinicito que genera la agenda política en el país. Llevémonos, seamos claros en eso. O sea, todo este tema que tiene que ver con la nacionalidad, que tiene que ver con el tema de los haitianos ilegales y demás. Eso es Vinicito Castillo que fija esa posición. Y realmente es el que traza la pauta en muchos de los temas de la agenda política nacional. Pero, a raíz de esa situación, yo me puse a investigar... El gobierno del Twitter. El gobierno del Twitter, así mismo. Me puse a investigar sobre algunas normativas que podrían tener algún tipo de sanción para eso. Porque recordemos que una cosa es su Twitter personal, su cuenta personal, y otra cosa es el Twitter de una persona que es funcionaria. Entonces, en México, el Tribunal Supremo de México ha prohibido que funcionarios electos puedan bloquear a personas. Y esto tiene un sentido, vamos a decir, importante. Esto tiene muchos fundamentos. ¿Por qué? Porque un funcionario público deja de ser persona privada para convertirse en persona pública. Por lo tanto, su información es su cuenta de Twitter ya sale del ámbito de lo privado y se convierte entonces en un ámbito público. Entonces, un senador de la República es un funcionario electo que debe de tener la tolerancia suficiente para entender cuando una persona tiene una disidencia con usted. Lógicamente, si el señor Castillo Semán cayó en el irrespeto, bueno, se podría justificar. Pero, pero en México esa situación está prohibida. Las cuentas de los funcionarios públicos son también públicas. Y esto es importante porque a través de esa cuenta, ese funcionario público genera mucha información. Y esa información entonces es para el consumo de la población. Entonces, si esa persona no puede accesar a esa información, entonces estaríamos frente a un atentado grave a la libertad de expresión y al acceso de información pública. Óigase bien, un atentado contra la libertad de expresión. Entonces, esas situaciones hay que madurarla porque ya estamos viendo que las redes sociales cada vez más, cada vez más, tienen mucho más ámbito, tienen mucho más acogida. Entonces, aunque quizá no se puede hacer por una ley, pero por lo menos a nivel jurisprudencial, tiene que existir un fundamento jurídico que permita o que impida que los funcionarios públicos puedan bloquear a ciudadanos. Compartiendo de que esas cuentas de esos funcionarios públicos son una extensión de su propio, vamos a decir, de su propio cargo, de su propia función. Porque en democracia, los demócratas tenemos que aprender a vivir en democracia. Y las redes sociales son los más parecidos al gran ágora de Grecia, donde la gente se juntaba a conversar sobre múltiples temas. Entonces, eso es ahora el tweet. La gente entra, ve lo que el otro está opinando. Por ejemplo, el tema de la niña de Igüey, la gente está diciendo muchas cosas. Bueno, pero uno entra, ve, participa, lee, si quiere opinar, opina. Pero bajo ninguna circunstancia se puede dar una situación de intolerancia. Fue lo que pasó en Estados Unidos cuando a Donald Trump le bloquearon la cuenta. Entonces, esta situación, aunque se sabía que Donald Trump compartía mucha información falsa, pero para la información falsa en las redes sociales, lo único que hay que hacer es validar esa información. Usted lee cualquier cosa, entonces usted se va a fuentes confiables. Si es una información internacional, déjame ver si The New York Times dice eso. Déjame ver si algún periódico inglés, si la BBC de Londres dice algo, o qué dice Le Monde, el periódico francés. En definitiva, usted busca formas de validar esa información. Pero lo importante es que en las diferentes redes sociales, la persona que ocupan una función pública, tienen que entender que esa función también, sus redes sociales están vinculadas a ella. Y muchas veces, muchas veces se da la situación de que entienden que esa cuenta es privada, pero resulta que no lo es, por lo menos en México no lo es. Esa cuenta tiene un carácter público. Por lo tanto, ese funcionario público, bajo ninguna circunstancia, puede bloquear a Ciudadanos porque esto sería un atentado contra la libertad de expresión y al acceso a la información. Dos elementos que son vitales, fundamentales, son piedras basas de la democracia y la participación política en la República Dominicana. Llévatelo, Francis. Llévatelo, Francis.